El duque ha aparecido video grabado para agradecer la figura de los jóvenes con motivo de los premios Diana que se celebran de manera anual. A pocos días de que los hijos de la princesa Diana se reúnan en el homenaje que tendrá lugar hacia su figura con motivo de su 60 cumpleaños, el príncipe Harry ha aparecido por sorpresa para ofrecer un discurso cargado de significado. Con motivo de la ceremonia anual de los premios Diana, que este año se han llevado a cabo de manera virtual por las restricciones sanitarias, el duque de Sussex aparecía en un video grabado previamente en su residencia de Montecito, en California, para hablar sobre el legado que su madre ha dejado en el pueblo británico y también en las acciones benéficas que se realizan en su nombre. Pero no solo se ha centrado en la labor de Lady Di, sino que ha hablado de Meghan Markle y también se ha referido al encuentro con su hermano, el príncipe Guillermo, el próximo jueves y que será la primera vez que vuelvan a verse después de su breve acercamiento durante el funeral del duque de Edinburgh. Los premios Diana fueron creados en 1999 en memoria de la princesa de Gales que busca brindar apoyo a los jóvenes con dificultades. Es un verdadero honor para mí celebrar su trabajo, su compromiso con los cambios y el papel vital que asumió como representante de una nueva generación de humanitarismo. Como comenzaba el príncipe Harry alabando las acciones benéficas y humanitarias que su madre realizó como su compromiso con los niños pobres de África, con pacientes con sida o con la erradicación de las minas antipersona. El próximo 1 de julio se inaugurará una estatua en honor a la princesa en el palacio de Kensington, algo a lo que Harry ha hecho mención en su discurso virtual. A finales de esta semana, mi hermano y yo reconoceremos el que hubiera sido el 60 cumpleaños de nuestra madre, y ella estaría muy orgullosa de todos vosotros por vivir una vida auténtica con propósito y con pasión por los demás, señalaba. Nuestra madre creía que los jóvenes tienen el poder de cambiar el mundo, continuaba el duque de Sussex a lo que añadía que los valores que defendía su madre siguen brillando 21 años después gracias a distintas actividades como los premios Diana. Meg y yo creemos que nuestro mundo está en la cúspide del cambio, un cambio real para el bien de todos, explicaba haciendo mención a su esposa, quien siempre ha demostrado un fiel compromiso en causas benéficas para ayudar a niños, mujeres o, incluso, a que la vacuna del coronavirus llegue a aquellos países el mundo más desfavorecidos. Vimos el efecto desproporcionado de esta pandemia en las comunidades de color, en las mujeres, en las comunidades marginadas y en los países menos ricos, señalaba Harry alentando a los jóvenes a cambiar. Nuestra madre Nuestra madre Al entorno Nuestro Nuestra madre Gracias por ver el video.